El tema de hoy será el trazado de una boca de pescado, la cual es muy común o muy utilizada cuando se fabrican barandales o pasamanos. Para esto vamos a usar un tubo en una y media y el otro es un encuerto. De eso estamos hablando de un diámetro nominal. El cabezal será el que tiene un diámetro nominal de una y media, lo cual equivale a 38 milímetros, tiene un diámetro exterior de 48 milímetros y un diámetro interior de 43. El ramal, o sea el tubo de un diámetro más angosto, será el que tiene un diámetro nominal de uno y cuarto, el cual equivale a 32 milímetros, un diámetro exterior de 42 milímetros y un interior de 37 milímetros. Aquí ya nos hemos adelantado un poco y trazamos una circunferencia con un radio de 24 milímetros para que el diámetro exterior nos dé 48, que es el que tenemos aquí, 48 milímetros. Y partimos de este centro y lo usamos como referencia para trazar el diámetro interior del ramal. Entonces de ese centro dimos 18.5 milímetros y 18.5 milímetros hacia ambos lados del centro para que nos dé el diámetro interior de 37. Estas líneas al prolongarse y chocar contra el perímetro de nuestra circunferencia, hacemos una línea que cruce una especie de cuerda y la distancia que existe de donde se cruzó el tubo o la línea del diámetro interior del ramal contra la circunferencia, esta distancia es igual a 8.7 milímetros que será nuestra distancia, esto lo podemos redondear a 9 milímetros. 9 milímetros. Entonces, como es un diámetro chico y no es tan complicado trazar esta boca de pez, lo vamos a hacer solamente trazando cuatro partes en nuestro tubo de uno un cuarto, el cual ya tenemos aquí, este lo vamos a sujetar en un tornillo de banco y este tubo al ser para un barandal no importa tanto su calidad, este tubo viene con costura o con una soldadura a todo lo largo del tramo del tubo, el tubo viene en 6 metros, solo cortamos un pedazo para hacer la muestra, entonces apoyándonos en el centro de esa soldadura ponemos un ángulo para que nos sirva y marcar una línea recta, esta nos sirve de apoyo al sentar perfectamente en la circunferencia del tubo, marcamos una línea, esto lo podemos hacer multiplicando el diámetro exterior, ahora si el diámetro exterior de nuestro tubo que tiene 42 milímetros, el diámetro exterior tiene 42 milímetros, con ayuda de una calculadora ponemos 42 milímetros por pi, el resultado son 131.9, lo que equivale o lo que redondeamos en 132 milímetros, esto lo vamos a dividir primero entre dos y serían 165.97, serían 166 milímetros para encontrar el lado opuesto a esta línea, entonces envolvemos nuestro tubo con nuestra cinta, buscamos la línea y marcamos la medida, entonces le damos vuelta y otra vez con la ayuda de un ángulo, ponemos el ángulo como si nos ayudara con una especie de regla y marcamos, estoy marcando con un pedazo de cegueta para que no se borre porque tengo una tiza o crayón y si yo la marco así, si se nota más, esperemos que no se borre y si no, si se llega a borrar como quiera tenemos la otra línea entonces ahora la mitad de 66 serían 33, nosotros ya tenemos una línea tenue aquí, la cual nos ayuda a ubicarnos entonces marcamos, entonces marcamos la otra línea y volvemos a marcar con nuestra cegueta y repintamos con el crayón para que sea más fácil percibirlo así vamos a pintar las cuatro líneas de nuestro tubo esta ya estaba marcada pero era sólo con la cegueta, así es que la voy a marcar con el crayón marcamos con el crayón y tenemos nuestras cuatro líneas ahora del borde del tubo vamos a marcar los 9 milímetros que nos dio en la intersección marcamos y con esto tenemos 9 milímetros ¿qué vamos a hacer? marcamos ambos lados en sentido contrario la línea que marqué ahorita quedó abajo ahora marco los otros 9 aquí en la otra parte del tubo en la parte opuesta marco los 9 milímetros y vamos a hacer el trazado de la boca de pez ok, con ayuda de otro tubo del mismo diámetro lo ponemos a que toque la línea de los 9 milímetros y rayamos esto va a ser el corte que le vamos a hacer hacemos lo mismo en la parte opuesta ponemos a los 9 milímetros y marcamos este será nuestro corte este será nuestro corte y ahora vamos a darle una ligera pulida para sentar el corte como podrán percibir solo hemos dado una muy leve pulida para un poco redondear las esquinas ahora vamos a ver cómo queda nuestra boca de pez ya en el tubo este es el tubo de una y media y aquí está si pueden apreciar está perfectamente sentado o sea, no vas a batallar mucho porque el diámetro es es muy pequeño aquí lo que podríamos hacer adicional podríamos hacer una plantilla en el caso de que vamos a hacer varios cortes podemos hacer una plantilla ya tenemos nuestro corte y se ve este cerrado todo alrededor entonces solamente sería envolver con un cartoncillo nuestro tubo y golpearlo todo alrededor ahorita les voy a mostrar cómo ok hemos envuelto nuestro tubo en donde tenemos el corte encontramos un pedazo de lija a la mano entonces solamente cortamos un pedazo con el desarrollo de nuestra circunferencia y lo sellamos con una con un pedazo de cinta adhesiva entonces lo único que tenemos que hacer es remarcar remarcar este donde está nuestro corte y ahorita lo que vamos a hacer es golpearla todo alrededor para que para que se quede marcado donde va a ser el final del corte con un pedazo de cinta adhesiva esto lo podemos ajustar un poco mejor todavía si con el disco de nuestro pulidor le damos una pulida a nuestra plantilla a la que va a ser nuestra plantilla para que quede un borde exacto con eso quedaría nuestra plantilla lista solamente la sacamos y ésta ya la podríamos poner en cualquier extremo de otra tubería solamente la metemos y usamos nuevamente el centro de la soldadura como centro para que coincidan los dos cortes de la boca de pescado y éste lo hacemos coincidir con esta línea que está marcada y sólo restaría marcar entonces ya una vez marcado nuestro tubo estaría listo para el siguiente corte y volver a presentar contra el tubo de una y media que sería nuestro cabezal este trazo hasta aquí es sencillo ahora les voy a